Clasificado y por lo tanto medalla de oro para Lucas Púa de Miguel de Castilla-La Mancha Con una marca de 49-01 Entrega Miguel Ignacio González, Director General de Deportes Y después de estas premiaciones seguimos con la competición Presentación de las aletas que van a tomar parte de la final a juvenil del 800 Por la calle 1 saldrá Cristina Espejo de Aragón Por la 2 Laura Santos Vinuesa de Castilla-La Mancha Por la 3 Salomé Alonso de Asturias Por la 4 Neus Quiñonero de la Comunidad Valenciana Por la 5 Georgina Grau de Cataluña Por la 6 Paula Gil de Madrid Por la 7 Belén Asensio de Castilla y León Y por la 8 Nerea Illo de País Vasco A sus puestos Las aletas tomando ya la calle libre Vamos a ver el desenlace de esta prueba del 800 femenina en su final A Recordamos que está en disputa el campeonato de España de selecciones en la categoría juvenil Dos resultados de la final B de los 200 masculino El primer clasificado ha sido Santiago Casanova de Navarra con una marca de 23'36 Segundo Daniel Blanco de Asturias 23'38 Cuarto Alejandro Carballo de Galicia 23'62 Quinto Daniel Ubiergo de Aragón 23'64 1'09'80 el paso del primer 400 con la aleta de la Comunidad Valenciana tirando del grupo Sexto ha sido Pablo Benito de Castilla y León con 23'75 Séptimo Luis Cano de Cantabria 23'84 Y octavo Daniel Sánchez de Extremadura 23'99 Últimos 300 metros a la Valle Soletana Belén Asensio en tercera posición de esta prueba del 800 final a femenino Vamos a ver que las aletas van a tomar ya la recta final de esta prueba del 800 Entra en cabeza la aleta de la Comunidad Valenciana Vamos Paula Y todo ya Todas las aletas a tope para llegar Vamos a ver apretada la llegada entre Aragón y la Comunidad Valenciana Ay pobrecita Gracias Gracias